Bueno, la última importantísima encuesta que está haciendo en este caso CNN en tres de los siete estados clave, siete estados péndulo que en mi opinión y en la de muchos, sobre todo de los expertos, van a definir las elecciones como lo han hecho en el pasado también en esta edición del 2024, el próximo 5 de noviembre. De hecho, ya las elecciones empezaron. Recuerden eso. Si no has votado, te invito a que salgas a votar. Ahí están las dos opciones. Hay más, de hecho, porque hay partidos alternativos, elecciones alternativas u opciones alternativas. Pero mientras tanto, aquí estaremos hablando de esas encuestas que realizó CNN en estos tres estados clave. Importante, les voy a mostrar qué opinan estos posibles votantes, además de a quién está beneficiando versus uno o al otro. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Recuerda, por favor, seguirme en las redes y te invito también a que te suscribas al canal. Ya pasamos los 60 mil. Vamos rumbo a los 70 mil suscriptores. Te invito a que, por favor, te suscribas. Es gratis. Dale me gusta al video y si puedes, también puedes utilizar una de las membresías. Pero vamos de inmediato con la información porque no hay tiempo que perder. Seis días solamente. Estamos a seis días de que terminen las elecciones y de que se ejerce el derecho al voto en persona en gran parte del país. Vamos a ver qué dicen estas encuestas sobre estos tres estados clave. A final set of battleground state polls, and today we're focusing on those blue wall states. Take a look at the overall numbers among likely voters in Pennsylvania. Dead heat tie, 48% to 48% in the biggest electoral college vote prize of the battleground map. In Michigan, slight edge for Kamala Harris, 48% to 43%. In Wisconsin, we also see a slight edge for Harris, 51% to 45%. Dice un margen estrecho. No es margen estrecho. Estamos hablando de seis puntos porcentuales en Wisconsin, cinco puntos en Michigan, como hemos visto incluso en otras encuestas, y empate en Pensilvania. Esto es importante. Vamos a destacar esto en un segundito y cómo se ve también el mapa electoral si partimos de esta encuesta particularmente. The Supreme Court ruled that it's going to stay this way. Robert F. Kennedy Jr. remains on the ballot and his presence there may be putting some downward pressure on Trump's numbers there. Let's look at the gender gap across all three states. Importantísimo esto. ¿Cuál es el gap que hay? ¿Cuál es la distancia entre los hombres y las mujeres en esta votación o los que están registrados como tal? You see here, I'll start down here in Wisconsin, Trump is up 12 with men, Harris up 21 points with women in our... 21 de las mujeres en Wisconsin, 12% Trump está dominando por 12 puntos, pero hay una diferencia de 9 puntos por encima en las mujeres si comparamos con la ventaja que tiene Trump con los hombres. Y esto es lo que le está dando ahora a esta también ventaja, según esta encuesta, a Kamala Harris en Wisconsin. Imagínense esto, en Michigan, que también ya hay una población afroamericana allí bien grande, estamos hablando de que ha empatado entre los hombres a nivel general, según esta encuesta, están empatados Trump y Harris, sin embargo, Harris sigue ganando, aunque no con un margen tan amplio en Michigan, en el rango de las mujeres. Michigan in our poll, whereas Harris has an eight point advantage with female voters in Michigan, but then take a look here, there isn't really much of a wide gender gap, Trump's got a four point edge with men in Pennsylvania, Harris has a three point edge with women, that certainly helps explain... Y entonces, fíjense, Pensilvania, que están prácticamente nivelados y eso explica el por qué están empatados. Y aquí van a comparar los que podrían votar, posibles votantes, likely voters, en esta encuesta, como fue el resultado final en las elecciones del 2020. O sea, ya ahí fueron las encuestas que se hicieron a boca de urna. Y aquí entonces está hablando de cuál es la ventaja que tiene Kamala Harris versus Joe Biden contra Donald Trump en los votantes afroamericanos. Entre los posibles votantes en Michigan, 71%, la población afroamericana, por encima de lo que, 71 puntos por encima de Trump, y 55 en Pensilvania, por encima de Trump, muy por debajo, hasta cierto punto, de los números que había colocado Joe Biden en el pasado. Veamos esta parte, que es interesante. Joe Biden en Michigan, cuatro años atrás, según los votos de exit, ganó el voto africano-americano en Michigan por 85 puntos de porcentaje. Entonces, un poco de desesperación en este voto, pero mucho más dramáticamente en Pensilvania. Harris' lead with African-Americans among likely African-American voters in Pennsylvania in our poll is 55 percentage points over Trump. Biden in 2020 in the exit polls won African-American voters in Pennsylvania by 85. Pero vamos a ver un poquito más adelante. Aquí está. ¿Cómo están con aquellos, la muestra de blancos no, sin algún tipo de estudio académico universitario? Pensilvania, Trump está ganando por 27 puntos. Entonces, es su voto fuerte al momento, pero ganó en el 2020 por 32 puntos, 32 puntos por encima de Biden. O sea que, he's underperforming. Le está yendo peor de cómo le fue. ¿Recuerdan el voto afroamericano de Harris, que está por debajo? Trump también está por debajo de su propio core, de su voto más duro. 32, 27, 5 puntos por debajo. Si vemos en Michigan, eso es en Pensilvania, también por eso podemos ver que está tan cerrado. En Michigan, 4 puntos por debajo. En el 2020, esa población votó por el 21% más que Biden y ahora solamente un 17 por encima de Kamala. Y también en Wisconsin, 16 puntos por encima de Biden en el 2020, 11 puntos por encima de Kamala ahora en el 2024. ¿Qué significa todo esto? Bueno, se lo voy a mostrar ahora en el mapa electoral, con los puntos electorales, como dicen esto. Pero cuando le preguntaron a esos posibles votantes sobre la calidad humana, la preparación, sobre las características de cada uno de los candidatos y por quiénes ven más favorabilidad, a quiénes, a quién de los dos, a cuál de los dos le darían su voto, estos respondieron en esta encuesta. Sí, creo que es una buena pregunta. Sé que hay muchos números aquí porque hemos testado un montón de cualidades. Pero claramente, la mejor marca de Harris en todos estos estados de batalla es que los votos ven mucho más... Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando se habla de honestidad y de confianza, Kamala Harris está ganando los tres estados por muchos puntos. 16 puntos por encima de Michigan en Pensilvania, por 7 puntos en Wisconsin, por 17 puntos por encima de Trump. Cuando hablamos de que le importas tú y personas como tú, 9 puntos por encima Kamala Harris en Michigan, 3 por encima de Pensilvania, 9 puntos por encima de Trump en Wisconsin. Cuando se habla de que pone primero al país por encima de sus intereses particulares, entonces Harris ganando 8 puntos por encima en Michigan, 10 por encima en Wisconsin, sorpresivamente solamente un punto por encima en Pensilvania. Pero aquí entra Trump cuando se habla de que comparte tu visión para el país en Pensilvania, sí está ganando Trump por 5 puntos. Sin embargo, por encima, un punto por encima en Michigan, 4 puntos por encima de Harris en Wisconsin. Y si hablamos entonces, aquí es donde Trump dominó en los tres estados. Cuando se habla de que trae el cambio que se necesita en el país, allí los tres estados, Trump por encima, 2 puntos en Michigan, 7 puntos por encima Trump en Pensilvania, un punto por encima Trump en Wisconsin, es justamente lo que lo hace competitivo también allí. Cuando hablamos de por quiénes votarían en esta votación temprana, los que ya votaron, o sea, por quiénes votaron los que ya colocaron su boleta y la enviaron, el 61% en Michigan dijo que votó por Kamala Harris, el 35% en Michigan dijo que votó por Donald Trump, el 60% en Wisconsin, o sea, está dominando los tres estados, dijo que votó por Kamala Harris, el 38% dijo que votó por Donald Trump, y en Pensilvania, ojo a esto, el 57% dijo que votó por Kamala Harris en Pensilvania, el 40% por Donald Trump. Ahora les voy a decir por qué esto es importante. Amongst likely voters in our polls in all three states that tell us they've already voted, Harris is actually winning the people who tell us they've already voted in all three Wisconsin, not as big a share as we saw in our poll yesterday, about a quarter in Pennsylvania and a third in Michigan and Wisconsin, not as big a share as we saw in our poll yesterday in Arizona and Nevada, where they have a bigger tradition and a longer tradition of participating prior to election day. O sea que la participación en estos estados es alrededor de un 25% comparado con otros, quiere decir que la mayoría de los votantes van a ir en persona el día 5 de noviembre a votar, pero ese 25%, si esa ventaja es muy amplia, podría definir las elecciones, y por eso es que siempre los demócratas, y ahora lo está haciendo Trump, después de haberle hecho la guerra al voto temprano, al voto por correo, ahora él también le está motivando a sus seguidores a que voten también anticipadamente. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Si partimos de esas encuestas, vamos de inmediato a compartir. Así están los promedios, según FiveThirtyEight, y muchos de los que compilan los promedios, está ganando Kamala Harris en Wisconsin y en Michigan. Ahora vimos el por qué también sigue incrementando de menos de un punto, ahora está un punto o un poco más por encima. En Pensilvania se ve empate, pero las últimas encuestas la dan por encima. Incluso el promedio nacional mejoró, porque recuerden que muchas encuestas que están saliendo también son de capital republicano, y eso hace, impacta el averaje, el promedio. Ahora vuelve a subir un poquito más, que estuvo cerca de un punto, o incluso por debajo de esto que estamos viendo ahora, vuelve otra vez con 48.1 a dominar a nivel nacional Kamala Harris versus 46.7 de Trump. ¿Pero qué significa esto cuando hablamos del mapa electoral? Si colocamos allí lo que ya se sabe que pudiera estar sucediendo en la mayoría de los estados, Arizona todavía está dentro del margen de error. Aquí FiveThirtyEight se lo está dando a Donald Trump, al igual que en Georgia, pero eso podría cambiar. Eso podría cambiar porque ambos están dentro del margen de error. Si esa encuesta de CNN tiene la razón y Wisconsin se viste de azul, Michigan con más de cinco puntos se viste de azul, y Pensilvania que está empatado y está dentro del margen de error, mantiene la tendencia que ha mostrado las últimas encuestas y se viste de azul, ya automáticamente Kamala Harris ganó. Ahora bien, si Trump gana, si benefician las encuestas o el margen de error a Donald Trump, entonces veremos lo que pasa en Carolina del Norte, donde también hay un empate técnico, y todavía Kamala Harris tendría la oportunidad, ganando Nevada, que está ganando hasta el momento, está ligeramente por un punto o un poco menos, pero también ganando Carolina del Norte podría llegar a la Casa Blanca. Tiene varias formas de llegar. O sea que Donald Trump obligatoriamente tiene que ganar Carolina del Norte, no puede perder, o Nevada sobre todo, pero no puede perder ninguno de los estados dentro del Midwest, o sea, Minnesota, Wisconsin, Michigan, que se le están alejando, tendría obligatoriamente que ganar a Nevada, en este caso Donald Trump con esto ganaría, pero no puede perder un Georgia que tiene 15 votos electorales, porque si pierde Georgia, que está muy cerrado, y estamos viendo que hay un turnout, hay una votación muy importante que podría romper récords este año, hay un condado que se está viendo con una participación muy alta, uno de los condados más importantes también de Atlanta, entonces esto podría dar la victoria a Kamala Harris. Kamala Harris puede perder Pensilvania, yo aquí he dicho que ella no debe perderlo, o no puede perder para ganar, porque estamos viendo que Carolina del Norte y Georgia se están inclinando mucho republicano, mucho por Donald Trump, uno y dos puntos de ventaja. Esta opción es un segundo o tercer plan en caso de que pierda Pensilvania, porque todavía está por dentro del margen de error. Kamala Harris puede ganar todavía a Arizona, y si gana Arizona y pierde Georgia, ahí es donde entra la importancia de Pensilvania, y por eso para mí particularmente, aunque los expertos dicen que Kamala Harris tiene varias opciones de llegar a la Casa Blanca, sí, matemáticamente ambos tienen varias opciones, pero para Trump es defender lo que ganó cuando le ganó a Hillary Clinton. Ganó Carolina del Norte, ganó Georgia, en el caso de Pensilvania lo ganó también, tiene que defender eso. Él ganó Wisconsin y Michigan, tendría que ganar uno de los dos por lo menos, y si no gana ninguno de los dos, entonces tiene que ganar por lo menos Pensilvania, North Carolina y Georgia, aunque pierda Nevada y Arizona. Si Trump gana Arizona, porque en la última encuesta salió Harris ganando en Arizona, y Trump ganando Nevada, eso es una de las encuestas que han salido, entonces Trump no puede perder Pensilvania, porque de todos modos, ahí perdería las elecciones y ganaría Kamala Harris las elecciones. Quiere decir que para Trump es importante mantenernos Carolina, Georgia, y tratar de robarse un Nevada, y además de eso, o un Arizona, ya con eso se acerca, pero tiene que ganar uno de los estados de los como le llaman al Midwest, de Blue Wall, no llega con North Carolina, no llega con Georgia, no llega con Arizona y Nevada, tiene que ganarse, por lo menos Pensilvania es inminente para él, porque fíjense que ya las encuestas dicen que Wisconsin y Michigan están alejándose, entonces tiene que ganar Pensilvania si quiere llegar a la Casa Blanca, y por eso ya vimos en el día de hoy, en su cuenta de Twitter y de Truth Social, que empezó a atacar las elecciones en Pensilvania, porque ya sabe que no puede llegar a la Casa Blanca sin Pensilvania, sobre todo por lo cerrado que se ve en Nevada y en Arizona, en donde aún ganando estos dos estados, repito, aún ganando esos dos estados, Trump necesita Pensilvania para llegar a la Casa Blanca, porque ya Wisconsin se le está alejando, Michigan se le está alejando, y si pierde Pensilvania, entonces Kamala Harris puede darse el lujo de perder Nevada y Arizona, que Nevada podría ganarlo todavía, y ese podría ser el panorama para el próximo 6 o 7 u 8 o 10 del mes de noviembre, cuando se empiecen a ver los resultados, si no es que se ven un poquito antes. Al final, ¿qué opinas tú? Como siempre le decimos, déjame saber en los comentarios, por favor dale me gusta al video, compártelo con los demás, estamos siguiendo muy de cerca, recuerden que las encuestas, al final de cuentas, son sencillamente estudios, son muestras de lo que pudiera estar sucediendo, y son ahora, la votación, las elecciones no se terminaron ahora, tienen que ejercer el derecho al voto, voto que se, el posible votante que, que se encuestó, y no fue a votar, automáticamente ya cambia todo, el único, la única encuesta que incluye todos, son los votos, y eso será el próximo 5 de noviembre, gracias por la sintonía, nos vemos en la próxima, aquí a través de Rafael Bello TV. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.